Que también, digamos, yo dejaría directamente, quienes quieran tomar la palabra, quisiera directamente que arrancáramos con el diálogo, a mí la verdad que las dos exposiciones me parece que centraron claramente su mirada en la mujer, o la persona gestante, y su entorno, digamos, amoroso, creo que eso está clarísimo, y ambas, bueno, con una trayectoria me parece hacia ese campo. No sé si quieren preguntar acá, si no, mientras tanto voy a hacer una yo, que está acá escrita. Preguntan acá si tienen pediatra, me parece que es para las dos, si dentro de la asistencia hay pediatría, o neonatología, ¿no? No, no tenemos pediatra. Tenemos un médico meópata, pero que no está allí presente, entonces la… Se cortó. ¿Podrías responder de nuevo porque se cortó? Sí, quiero decir que no, no tenemos pediatra, pero que dentro de nuestras competencias está el seguimiento, la asesoración de los bebés hasta los 28 días. Entonces, en cuanto detectar el problema, evidentemente, si tenemos que llamar a urgencias, llamaremos, o urgencias pediátricas, o cualquier cosita que surja después de los primeros días de nacer. Belli, ¿vos querés contar cómo trabajan ustedes con el tema del neonatólogo? ¿Puedo hacerle una pregunta acá, Diana? Dale, Diana, pero esperé a que termine de contestar, danos un minuto, que va a contestar Meli o Romina, cómo es el tema del cuidado o de la recepción del bebé, ¿no? Bueno, hola a todas, todos, todes. Nosotros acá en la maternidad, bueno, como es un hospital provincial de segundo nivel de atención, como cualquier hospital debemos cumplir con las CONE, y dentro de esas normativas está el servicio de neonatología, que está integrado por médicos y médicas pediatras, neonatólogos, y médicos generalistas, o médicas generalistas. Y las enfermeras o enfermeros que integran el equipo de NEO. En los nacimientos estamos las parteras y el equipo que integra la guardia y las enfermeras en los primeros momentos de la atención, y NEO, el equipo de NEO, también participa en todo lo que es la recepción del primer momento, y después de pasar la hora del COPAP, NEO nace todo lo que es la recepción, la segunda parte de la recepción con la toma de peso, la vacunación, cambiar al recién nacido o a la recién nacida. Igual está, creo que está Dani Bustamante, que es nuestra coordinadora de NEO. Bueno, ¿por ahí? Dani, ¿estás por ahí? Bueno, me parece que este fue. Ah, está ahí Dani. Bueno, no sé si puedo hablar Dani. Pero sí, nosotros contamos con el equipo y el servicio de neonatología. ¿En el momento del parto también hay obstetra? Bueno, las UTPRs, o sea, el equipo de todo lo que es cada guardia, sí, está integrado por dos parteras, dos médicos o médicas obstetras, y residentes tanto de partería como residentes médicas. Lo que sí, nosotros tratamos, como bien dijo Meli en la presentación, de reducir la cantidad de profesionales dentro de la UTPR, entonces si el trabajo de parto y el parto, el nacimiento viene progresando favorablemente, solo está una de las parteras asistiendo al parto y la enfermera. Y después, digamos, NEO entra, agarra la historia clínica, en silencio, se la lleva, entra la otra partera, agarra la historia clínica para ir completándola, pero digamos que todo el equipo no está en el momento del nacimiento, en ese momento preciso, sí están ahí e integran la parte, digamos, de todo lo que es la guardia, lo mismo que el servicio de anestesia, ¿no? Tenemos un anestesiólogo o una anestesióloga presente las 24 horas de guardia. Acá hay una pregunta que es para las dos también, dicen esto, ¿cómo manejan el traslado? Pero me parece que es más para Concha, que es, ¿cómo manejan el traslado? Digamos, si tienen alguna complicación, y si en realidad la maternidad está dentro del sistema, y si está normalizado, si hay como una especie de, bueno, si pasa algo, hay como ya activadas cosas para hacer, digamos, ¿no? Las dos cosas me parece que son interesantes, ¿no? Si está dentro del sistema, si esto está permitido... Normatizado. Sí, bueno, gracias. ¿Cómo es, digamos? Sí, primero de todo, quiero aclarar que no somos una maternidad. Somos un equipo de matronas que acompañamos partos y nacimientos, igual que lo haríamos en casa. Aquí, en nuestra comunidad, está aceptado y normalizado el parto en casa. Las competencias de las matronas así lo contemplan. Entonces, nosotros acompañamos parto domiciliario. Nosotros, como hemos dicho antes, ofrecemos una casita para las familias que no dispongan de una casa o piensen que nos reúnen los requisitos. Entonces, ¿cómo hacemos los traslados cuando hay alguna complicación? Llamamos emergencias, evidentemente. Llamamos al servicio de emergencias, ya sea para la mamá, un servicio de emergencias médicas, o si es para el bebé, un servicio de emergencias pediátricas. Y no está contemplado por el sistema, no está dentro del sistema público, puesto que aquí en España el parto en casa no está subvencionado por la seguridad social. Sí, un poco, habíamos hablado personalmente, cuando hablamos por teléfono, de cómo era en España en general, digamos, cuántos lugares y cuántos espacios, si bien está permitido, como si en España, digamos, la mayoría de las clínicas como son, si hay muchas casas de parto, y ahí, bueno, contéstalo vos, digamos, cómo es esta modalidad de la medicina hegemónica también, digamos, qué pasa en España con esto, ¿no? Sí, no hay casas de parto-nacimiento, por ejemplo, como puede haber en Inglaterra, ¿no? Que es un modelo que nos gustaría poder alcanzar. Sí que hay la iniciativa, hay muchas ganas, por parte de las matronas, de poder acompañar en casas de nacimiento, a ver si poco a poco van saliendo. Hay iniciativas, que hay hospitales, que han anunciado que van a abrir casas de nacimiento, que dependen de un hospital, del segundo o tercer nivel. El proyecto se inició, se puso en marcha, pero todavía no se ha llevado a cabo. O sea que no hay, todavía no existen. Sí que hay algunos hospitales, muy poquitos, y puedo hablar en Cataluña, sobre todo en Barcelona, ¿no? Algunos, tres, cuatro hospitales que son de baja intervención, que acompañan parto natural, que son referentes, pero todos los demás se basan en modelos obstétricos más intervencionistas. Solo hay tres o cuatro, creo que tres, no más veces, que permiten, antes de la pandemia y todo esto, permiten un segundo acompañante, ¿no? Con la mujer, con lo cual podía ir acompañada de una doula o de una de nosotras, pero todos los demás no permiten la entrada de un segundo acompañante. Bueno, muchas gracias. Acá hay otra pregunta para la maternidad Estela de Carlotto, para las chicas. Dice, una vez que se realizó el parto, ¿dónde es que va la mujer? Y yo agrego esta pregunta, en tiempos de pandemia, ¿se acorta el tiempo de estadía, digamos, en la maternidad? Sé que es como todo muy estandarizado, pero por ejemplo, en Alemania se bajó el tiempo, y en Suecia creo que se quedan seis horas. O sea, que para justamente, si la mujer está bien y ya estaba todo bien, se están yendo antes de las clínicas para generar menor tiempo en estos lugares. ¿Cómo es en la Estela de Carlotto? Bueno, con respecto al después del parto, la mujer para la recuperación, generalmente se queda en la UTPR, y si precisamos la liberación de la UTPR para otra mujer, pasa a una sala de recuperación que queda ahí en el mismo sector. Una vez cumplidas las dos horas de puerperio inmediato, pasaría para la sala de internación. Nosotros seguimos manejándonos con los protocolos y, digamos, lineamientos del ministerio y las recomendaciones del ministerio, por lo cual estamos dando altas tempranas, pero no tan tempranas. A las treinta y seis horas, si es de puerperio de parto normal, y a las cuarenta y ocho, si es un puerperio de una cesárea. Yo creo que también tiene que ver un poco esto de compararnos con otros países, capaz con Alemania, o, digamos, con otras condiciones sanitarias, con otras condiciones poblacionales, ¿no? Nosotros, como bien dijo Meli al principio, estamos en el municipio de Moreno, en el tercer cordón del Conurbano, la gran mayoría de las mujeres que recibimos son mujeres pobres, con déficit alimenticia, anemia, y un montón de situaciones en las cuales eso también tenemos que tener en cuenta para todo lo que es el alta temprana. Entonces, eso si bien lo pudimos flexibilizar, tampoco tanto. Creo que esa era la pregunta. Sí, perfecto, perfecto. Acá está Alicia Lagos, que es de Uruguay, y que ya ha estado en España, y creo que las conoce y se conocen. Yo te diría, Alicia, si no podés intervenir vos y decir vos las preguntas, porque me parece que es muy interesante tu experiencia también allá. ¿Te animás a hablar o estás complicada? ¿Estás por ahí? Este ciberespacio me parece alucinante. Sí, estoy aquí, estoy aquí. La verdad que estoy encantada de haberla escuchado a Concha, la verdad que yo lo conocí en el 2012 a la Casa de Nayemen, y la verdad que es la experiencia mía de haber ido y haber hecho la entrevista fue fantástica. Yo trabajaba en el Hospital de Palamós, y la primera vez que me tocó la primera sesión al servicio fue parto en domicilio, así que, o sea, me costó bastante, así que tuve que ir hasta ahí, averiguar cómo trabajaba, conectarme con las matronas, a ver las que hacían parto en domicilio, y la experiencia para mí fue fantástica. No, lo que yo quería preguntar era que si tú podías explicar, Concha, lo del, para, porque yo tengo la idea de que se protocolizó o se normatizó el parto en domicilio en Cataluña, eso era la opción que yo tenía, como que antes no estaba hecho, y después como que hubo una población de usuarias que necesitaban ese parto en casa, y como que eso se respetó y se hizo, yo no sé si es así. Esa es la pregunta. Hola, Alicia. Un poquito. Digamos que, a nivel legal, no está regulado como una legislación el parto en casa. Entonces, tanto por la demanda de las mujeres como por el deseo de las matronas de asistir de otra manera, en Cataluña se creó hace unos seis años o así una asociación que todas las matronas que quieren asistir o acompañar partos en casa pueden entrar en la asociación. Es la asociación de llevadoras de parto a casa de Cataluña, ALPAC. Hay una web, si queréis podéis entrar, curiosear. Entonces, desde esta asociación, desde ALPAC... Se cortó. Se cortó. Se cortó. De los cintos y los partos, ¿cómo? ¿Se corta? Sí, se había cortado. Hasta donde vos dijiste la web para que nosotros nos vamos a chusmear. Vale. Es... La conexión a veces es un poquito inestable. ¿Se oye ahora mejor? Sí, perfecto. Sí, vale. Pues la asociación que creamos aquí en Cataluña es ALPAC. O sea, ALPAC, Asociación de Llevadoras de Parto a casa de Cataluña. Desde esta asociación se han iniciado muchas actividades e iniciativas para fomentar... Y... En caso de mejorar las condiciones, tanto de las guías NICE... ¿Se oye? ¿Sí? Y sí que... No, no se escucha bien. ...poramos una guía 2010, pero se ha... ¿No? A ver... Desde la asociación hemos querido editar la guía de atención para el parto en casa. ¿Sí? Entonces, esta guía la presentamos hace un par o tres de años y ya se hizo desde el 2010. Todo esto desde las matronas de atención al parto en casa. En Cataluña hay mucho movimiento, tanto de mujeres que piden atención de parto en casa como de matronas que quieren acompañar en el domicilio. Alba, que está bien escrito, muy bien. Ahí está. Lo de resguardar o de amparar, bueno, entre todas sí que haríamos bastante apoyo. Trato de poner paciencia, que estas cuestiones técnicas pasan y bueno, parecería como el parto, ¿no? Que uno tiene que tener paciencia. Bueno, no la recuperamos. A ver qué dice. La perdimos, me parece. Bueno, acá hay más preguntas. Me preguntan acá, Meli, si hay policultoras que trabajan en el tema de lactancia. También creo que volviste ahora, Concha. Hay una pregunta si hay asesoramiento de lactancia, si trabajan desde ese lugar. Sí, claro. Una de nuestras metas es conseguir que las familias vayan con la lactancia instaurada y que se sientan un poquito sueltas y que sepan manejar ellas. Cuando paren aquí en la casita de nacimientos, y es un primer hijo, un primer parto, a lo mejor están tres o cuatro días, y nosotras queremos que se vayan ya con la subida de la leche, ¿no? Con un mínimo de premisas, de indicaciones, que ya se sientan un poquito sueltas. Somos nosotras que nos encargamos en todo el acompañamiento del posparto y de la lactancia. Estamos muy pendientes del peso, hacemos unas cinco o seis visitas hasta la cuarentena. Y eso quiere decir que casi nos vemos cada semana, al menos las tres primeras semanas, y estamos muy pendientes del peso del bebé. Bien, Meli, ¿cómo trabajan ahora, en este contexto también de pandemia, el tema de lactancia? Tantas veces lo hemos hablado de lo que significó, ¿no? Con respecto a la lactancia tratamos de asesorar en los diferentes espacios. Si bien en lo que es ambulatorio los talleres de preparación integral y de lactancia se suspendieron, tuvimos que iniciarlos a través de Zoom, como todos, nosotros teníamos un servicio de puricultoras que estaba en la parte de la internación, y que compartían consultorios con las parteras y enfermeras especialistas en lactancia. Con toda la pandemia no siguieron más las puricultoras en la maternidad, y justo se dio también que se duplicó la cantidad de nacimientos. Tuvimos que reforzar la cantidad de parteras en la guardia y en la internación, y esto hizo que la lactancia, la verdad, que perdamos un poco ese training, ese apoyo, y ese asesoramiento también. Bien, ahora hace una semana que volvieron las puricultoras, después de tanto tiempo, todos pensamos que eran 15 días, resultó ser un par de meses, así que se unieron otra vez a nosotros, vienen tres días por semana, están en la sala de internación, y con la idea de poder mejorar un poco con respecto a la lactancia. Si bien después del parto, en el contacto piel a piel, en esa hora de oro, tratamos de prenderlos, y ese es el lugar de la enfermera, de la partera, para que pueda estar ese bebé con su mamá y en la teta, en la sala de internación lo reforzamos con las enfermeras y con las puricultoras. Así que quisiéramos llegar a ese 96% a los seis meses. La verdad que no lo estaríamos logrando, y es algo que nos está quedando pendiente, poder conformarnos como hospital amigo de la madre y del niño, y poder tener un servicio de lactancia, con un comité de lactancia, que sí lo tenemos, y que todos podamos apoyar y asesorar en lactancia natal. Ahí no me acuerdo quién pone de que es función de la licenciada obstétrica en sostener la iniciativa de la lactancia, y perdón Dayana, pero diciendo, me parece que sostener la iniciativa de la lactancia y acompañar todo lo que es el proceso de lactancia es función de varios profesionales y no profesionales, tanto de la sociedad en sí misma, las leyes, la garantización de la lactancia, con el tema de la ley de trabajo, de los contratos de trabajo de cada una de las instituciones, y de todos los trabajos, de las enfermeras, de los médicos y médicas generalistas, de las unidades sanitarias, de las enfermeras especialistas y no especialistas en la lactancia, incluso acá en la maternidad, hasta cualquiera de los administrativos o administrativas de la maternidad, saben cuáles son los 10 pasos para una lactancia exitosa, me parece que es la integración justamente de los equipos, conformar un equipo de trabajo, es lo que hace que la lactancia sea exitosa, y me parece que es también lo que nos comparte nuestra colega de España, como poder llegar a acompañar todo el proceso, no depende solo de las licenciadas, nuestras licenciadas en obstetricia que trabajen en Argentina, para la cantidad de población que somos, somos pocos, somos pocas, y eso justamente hace que sea recortar el rol profesional, me parece que es lo que hace que no lleguemos a tener los valores, digamos, de lactancia que buscamos o que queremos, me parece que es justamente la integración de los equipos de trabajo. ¿Puedo contestar? ¿Puedo contestar? Sí, un segundito, un segundito. Justamente hoy se habló de la palabra corresponsabilidad. A mí me parece que si hay algo que tiene que ser posible para pensar en una ley de parto respetado es la corresponsabilidad, y la corresponsabilidad nos implica a todos. Y creo que en ese punto, cuándo se interviene y quién interviene, es una decisión del equipo en ese momento. Por eso hablábamos al principio de que no hay recetas. Este o aquel, me parece a mí, que depende de cada circunstancia, y depende también de cómo esté el equipo, digamos, me parece que por eso hay una corresponsabilidad, y que creo que cada equipo decidirá en el momento quién interviene y cuándo. Me parece que en esta práctica es sumamente interesante la no receta. No hay receta. Entonces, hay equipos que están al servicio de estas personas gestantes y de estos recién nacides, y a partir de ahí me parece que se genera una posibilidad de intervención. Digo, y quiero plantear, ¿por qué se habló y se trajo estas dos experiencias? Porque más allá del escenario, que puede estar muy bonito, me parece que ambas dos experiencias plantean el trato, que lo importante es la escena, ¿no? Quiénes conforman esa escena y a dónde se pone la mirada en esa escena. Entonces, nos atrevimos a hacer estas dos intervenciones, porque tanto un hospital público como privado centraron su mirada en esta escena. Uno igualmente podría llegar a tener lugares muy hermosos o muy desastrosos, pero si no mantenemos este equipo y esta corresponsabilidad y esta mirada hacia la mujer, hacia el nací en nacide, me parece que esto no funciona. Entonces, acá se plantearon dos escenarios diferentes, en dos lugares diferentes, y sin embargo yo creo que cualquiera de las dos podría trabajar en cualquiera de los dos lugares, indudablemente. Entonces, me parece que el paradigma, el paradigma que hoy se planteaba, y se intentó plantear, tiene que ver con esto. Las comparaciones son de lo más fastidiosas, no se hace eso ni con los hijos. No lo vamos a hacer ahora. Cada realidad, cada población tiene su distinta, y cada localidad también, ¿no? Ahora estamos en la provincia de Buenos Aires atravesando foros de participación y uno ve las localidades que no tienen nada que ver una con otra. Entonces, insisto, son experiencias que me parece que nos dan a ver que para mí cualquiera de las dos optétricas esté en cualquiera de los dos países, estaría haciendo exactamente lo mismo. Entonces, me parece que esto centraliza nuestro pensar, digamos, de que en realidad el cambio de paradigma, me parece que está ligado a dónde están ubicados acá los médicos. Yo no los vi hoy. O sea, ni habló, ninguna de las dos experiencias lo hablaron. Entonces, se centralizaron en esa escena, las fotos fueron clarísimas, no había médicos. Y no es que estemos en contra de la incubadora, menos mal que hay incubadora para los que lo necesitan. Ahora, si metemos a un pibe por las dudas, hay un problema, ¿no? Lo mismo pasa con las parturientas, digamos. Menos mal que hay médicos para cuando las necesitan. Entonces, me parece que por ahí va la cosa, y quería intervenir para un poco entramar esta experiencia que quisimos hoy compartir. Y bueno, acá hay más preguntas que voy a leer un segundito. ¿Alguien quiere hablar, alguien quiere participar? ¿Alguien que dijo que sí quería? Vos, Diana. Sí, gracias, es la segunda oportunidad. Llegué, llegué, bárbaro. Es Diana, de la Pampa, ¿no? No, no, de Escobar. Hay otra. Ah, Diana de Escobar. Bueno, en los comentarios estamos diciendo... Es casi la obstétrica más grande de Escobar. Mis otras compañeras se han jubilado. Y podía tener acá, le quería primero contestar a esta otra niña que me dijo acerca de las puricultores. Las puricultoras. Nadie pone en discusión que lo mejor que podemos tener es un equipo interdisciplinario. Yo, al escribir, para parecer, quise hacer mención a lo que comentó una de las niñas de la maternidad, que por el tema del COVID, las puricultoras no habían podido asistir. Entonces yo puse, la licenciada obstétrica tiene la capacidad de la iniciativa. No dije que no haya puricultoras o que no era pertinente. Por eso lo quería aclarar. Nosotros estamos viendo dos situaciones. Una ideal en casa para sostener un parto fisiológico en los domicilios. El tema es qué tipo de, a ver, qué tipo de parturienta nos toca, ese lugar que vimos tan hermoso de la colega de España, un lugar que evidentemente fue creado por inversiones privadas, porque, como bien dijo, no está protocolizado ni está avalado por el Ministerio de Salud. No sé bien cómo es el organismo que los compete. Otra pregunta, a ver, en situación de emergencia, podríamos preguntar a cuánto está la institución, en qué tiempo, porque te aseguro que las coronarias no funcionan a todas en una situación de alarma. Entonces, evitar el mal mayor y poder acceder de forma rápida, ¿no? O sea, que tendría que estar cerca una institución que pueda solucionarnos un inconveniente que se pudiese enfrentar. En el caso de una bolsa rota, como dijo, habla con la familia a ver cuándo se va a desencadenar el trabajo de parto. Y no, todas nosotras sabemos que hay un tiempo de espera para evitar la infección, ¿verdad? Eso existe en protocolos. La maternidad de Carlotto es una maternidad hermosa, quisiera yo ir a esa habitación a transitar el trabajo de parto. Sería genial que todos los hospitales de la provincia tuviesen esa misma posibilidad, y esos mismos espacios con esa calidez y con los elementos, fundamentalmente esas camillas. Como no existen, ¿dónde los hacemos? De manera figurada, con elementos mucho más básicos. A lo mejor, solo con un cortinado, en el mejor de los casos, para generar intimidad. Así todo, las residentes de mi hospital, aromaterapia, bajan la luz de la habitación. Pero, por supuesto, nos separa una cortina, y es lo que hay. Ojalá pudiésemos tener lugares transformados, te diría yo, con un sillón, como en una casa, pero en una situación de urgencia, ya que estamos dentro de la maternidad, correr una cortina y poder pasar al quirófano. Bueno, en ese caso sí habría un médico. A mí todavía me sigue llamando la atención que no se tenga en cuenta, o no se dé tanta importancia, al hecho de que realmente haya un médico neonatólogo. No para que esté dentro del trabajo del parto y del parto, sino para poder asistir raudamente, porque todos sabemos que si una criatura atase con inconvenientes, raudamente a un recién nacido en caso de necesitarlo. Eso a todas creo que nos calma bastante los ánimos y es atemperado la situación, porque todas sabemos que puede venir muy bien y trastocarse o alterarse. Por eso muchos están a favor de un parto fisiológico, que creo que todas las obstétricas estamos a favor del parto fisiológico. Tal es así que hemos, a lo largo de la vida, no luchado, pero nos hemos enfrentado al modelo médico hegemónico, diciendo, espera un ratito, espera, para, para, pues, dame a mí, estoy a cargo yo, dame mi tiempo que vamos a hacer un parto. Y tu médico, que es tu compañero, te dice, a ver, yo confío en vos, sé cómo trabajar, a ver, bueno, vamos a ver en qué termina, vamos a darle la oportunidad. Y generalmente nos salíamos con la nuestra, no para ganarle al médico, sino porque el beneficio de una institución pública es poder generar partos fisiológicos. A esto voy. Bueno, Diana, acá hay dos manos levantadas, si podés ir como... ¿Cerrando? Sí. A eso voy, que el hospital público puede, y en la mayoría de las clínicas eso no se puede realizar. Justamente porque la voz del médico tiene más fuerza. Gracias. Gracias a vos, Diana. Después, no sé si alguna de las dos quiere contestar, o pasamos... Melina, o... ¿Querés contestar? No, digo porque, digamos, son más que hay de baja competitividad. Y justamente hay como una cantidad de situaciones, ¿no?, por las cuales hay mujeres que ya se sabe que hay muchos riesgos que no van a tener. Pero bueno, no... Bueno, voy a seguir directamente con Miriam Aquino, que le metió la mano hace un rato. ¿Por dónde estás, Miriam? Hola, buenas tardes, acá estoy. Bueno, escuchando un poco a todas, primero lo que quiero hacer es felicitarlas, a ambas expositoras, porque la verdad que estuvieron muy bien, y la labor que hacen, la verdad, es incomiarles. Pensando un poco en todo lo que se está hablando, yo creo que nuestro trabajo como licenciada de sanofletricia es un trabajo en equipo, es real, formamos equipo con todos, con las familias también. A veces esto de la corresponsabilidad, que en nuestro país no es tan así como por ahí en España, acá es diferente, y lo que las chicas decían que las puricultoras no estaban en la maternidad, es porque, bueno, la ley 1471 no las ampara. Entonces, todo profesional que, bueno, toda persona que no sea profesional en una etapa así, está, Miriam Sara, por un cuidado, no es como cualquier voluntario, se queda en casa. Estoy de acuerdo en que las licenciadas en obstetricia somos las que tenemos la potestad, o dentro de nuestras incumbencias, el fortalecimiento y la promoción de la lactancia materna. Esta es nuestra ley, igual que lo que es la preparación integral para la maternidad, así que seríamos las primeras que tenemos que hacer hincapié en que haya lactancia desde el primer minuto, que eso se fomente durante el embarazo, en el momento del parto, y obviamente durante todo el puerperio y hasta los dos años o más de la criatura, que bueno, que la madre y ese niño decidan seguir juntos, ¿no? Pero sí tenemos un, a ver, una gran responsabilidad en que se lleve la lactancia materna a cabo y que sea exitosa. Y creo que, bueno, que podemos trabajar con otros profesionales, pero no tenemos que olvidar los que son nuestras incumbencias, y que muchas veces las obstétricas cedemos el espacio y no trabajamos en conjunto ni personalmente en el tema. Yo sé que en el hospital este, la carroza de las chicas lo están haciendo, pero hay muchos otros lugares donde la obstétrica no se ocupa de este espacio y es un espacio que tiene que utilizar, ocuparse y aparte porque es a favor de la madre y del niño, ¿no es cierto? Yo creo que todos los hospitales, al menos en la provincia de Buenos Aires, que es el lugar que yo puedo hablar, no es igual. Yo miraba los números de la maternidad y me acordaba de hace muchos años cuando empezó la iniciativa de la maternidad segura y central de la familia, que a una de las coordinadoras yo le dije, mirá, para esto vamos a necesitar muchas más obstétricas. Y hoy viendo el número de las chicas, la verdad que creo que tenía razón, porque ellas tendrán unos mil partos al año y son dos o más obstétricas para acompañar. En los demás hospitales de la provincia hay por lo menos 4.000, 4.500 partos anuales y a veces las obstétricas son muy pocas, entonces este acompañamiento se hace difícil. Y son pocas porque a veces no se piensa a la maternidad desde esta mirada, de la mirada de acompañar, de esperar. Entonces, con dos profesionales que se contratan ya cansa. Y la realidad es que no es así, se necesita más gente trabajando y que la verdad ese recurso se destine a esto. Hoy en día que se está impulsando mucho lo de la ley del parto respetado, la verdad que estaría bueno. Aparte que pensemos en la parte del lisa, como las chicas la estuvieron acomodando para poder tener un lugar de intimidad con la familia, que también se piense en el recurso humano. La obstétrica es necesaria durante todo el trabajo de parto y en el parto, en el caso de las maternidades, obviamente que sí creo que tienen que también hacer el control del embarazo, pero en este caso que estamos hablando de la maternidad, tendría que haber muchas más obstétricas contratadas para poder llevar adelante este objetivo y que se cumpla. Bueno, eso es lo que quería aportarles, y bueno, felicitarlas nuevamente. Bueno, muchas gracias Miriam, que viene participando con nosotras hace varios seminarios, y bueno, creo que eso nos fortalece, ¿no? Poder escuchar tus palabras me parece que es importante. Acá hablan de que hay que tener un cambio de cultura, ¿no? Sí, esto es un cambio de cultura absolutamente y hay que transitarlo como tal. Nosotras tenemos, esto que estamos haciendo forma parte de ese cambio de cultura, ¿no? Y creo que nos queda mucho por hacer, pero bienvenido el desafío. En ese sentido yo voy a hacerme, yo le voy a preguntar también a Concha, ¿cómo es el cambio cultural? ¿Cómo es ese atravesar, ese cambio de paradigma? Porque si bien ustedes están en un sistema, dentro del sistema, yo creo que también, digo, hay todo un trabajo, si se quiere, desde el feminismo y desde lugares de resistencia a la máquina de hacer parto, digo, ¿no? Que parecería como que va en aumento, porque acá por lo menos en Argentina las cesáreas en pandemia aumentaron, que es uno de los signos, me parece más claro. ¿Cómo es ese cambio de cultura allá? No sé si nos puedes dar así una ventanita para contarnos. Me parece que estás por ahí, o que está... Perdón Graciela, es que se me ha interrumpido, sí, es que se me ha interrumpido la... Sí, está con problemas de... La conexión, no he acabado de oír tu pregunta. No, ¿cómo fue el cambio de paradigma y de cultura allí para poder pensar esta nueva modalidad, ¿no? Es salir de la máquina de partos. Bueno, yo creo que ya lo estamos haciendo entre todas, ¿no? Desde el momento que estamos aquí compartiendo, ¿no? Hay unos deseos, hay unas ganas y estas iniciativas tirarán hacia adelante unas más, otras menos, pero este es el principio. Concienciando a las mujeres, las mujeres también es una parte muy poderosa, ¿no? Demandan cambios y demandan una asistencia, un acompañamiento concreto, también están generando un cambio, ¿no? Creo que es parte no solo de nosotras matronas, sino también de las mujeres de fomentar, ¿no? Lo que es el nacimiento, nacimiento respetado de baja intervención. Bueno, yo creo que es a partir de iniciativas así, compartiendo entre todas y conociendo diferentes maneras de funcionar. Bien, lo mismo para Meli que transitó todo ese, yo me acuerdo la primera vez, lo voy a compartir, la primera vez que la conocí el jefe actual, Lalo, el director de la maternidad de Carlotto, dice, tuvimos que construir, tuvimos que hacer un trabajo, ¿no? Fue lo primero que a mí me impactó de ellos que es este cambio cultural, que era reaprender todo lo que ellos habían aprendido en la facultad, tuvieron que hacer todo un, no, es por este otro lado en realidad, ¿no? ¿Querés contarlo vos que, así brevemente, o cómo fue esa deconstrucción que llevó su tiempo? Porque la gente cree que eso se hace de la nada, como que, ay, bueno, y ahora hicimos esto y está bárbaro, es como todo un proceso, ¿no? Que también creo que hay que tener paciencia para los procesos, no se puede parir a los cuatro meses, es a los nueve. Bueno, la verdad que, si bien la maternidad era nueva, era una institución nueva, y solo maternidad, en el 2013, es como que, sí se sabía que acá en este lugar, en Moreno, en Trujuy, en el barrio de Trujuy, había un montón de población, la mayor densidad de población era acá, en esta zona de Moreno, por eso la maternidad se pensó acá, o sea que ya el diseño y el pensamiento fue más una decisión política, porque había que incluir una maternidad en un partido donde había 10.000 nacimientos por año y había solo un hospital que daba respuesta a 3.000 a 4.000 nacimientos en Moreno. por eso se pensó en la maternidad acá. Y en un principio, si bien era nueva, pero teníamos que empezar a transitar algo diferente con profesionales que venían trabajando de otros lados, la verdad que por eso tuvimos que reaprender un montón de cosas o dejar de hacer más que nada, cuando hablamos de nacimientos, cuando hablamos de acompañar partos, en el caso nuestro, hablamos de que se hacían muchísimas prácticas innecesarias y que lo básico, lo normal, lo natural, el respeto de la fisiología de ese cuerpo, que era solamente respetar los tiempos de esa mujer y acompañarla en su transitar y en sus posiciones y en su respiración y en su movimiento, hizo que no tengamos que intervenir, solamente era lo necesario. Por eso no era sin intervención, sino con mínima intervención, que también nos cuestionábamos eso, el rol de la partera en ese lugar sin tener que estar revisando cada rato, controlando la contracción a cada rato, o poniendo citosina o haciendo episiotomía, son todas prácticas que la verdad que se estaban haciendo necesariamente y esa fue la reflexión que hicimos acá con esos primeros partos, ¿no? Para planificar este lugar tuvimos que pensar en todo ese camino, cómo transitaba la mujer desde que ingresaba hasta que se iba de alta. Hablamos de procesos de atención, hablamos de qué pasa con esa mujer, quién la recibe, cómo se ingresa, cómo llega la UTPR, quién va a hacerle los controles vitales, se le va a poner o no suero, me recuerdo y ya que la tengo a Vale acá vamos a comentar la experiencia. Cuando nos sentamos allá unas diez personas nos reímos porque siempre viene esta experiencia y la verdad que me parece algo que es re notable. Cuando pensábamos en le ponemos suero o no le ponemos suero, bueno, vamos a ponerle una venoclisis cuando llega al expulsivo, ¿por qué le vamos a poner apenas ingresa? Que en realidad en cualquier institución o por lo menos aprendimos a que apenas ingresaba en trabajo o de parto había que ponerle un suero, una venoclisis con el solo hecho que tenía que estar para hidratarse y para enseguida colocarle oxitocina. Entonces, bueno, terminamos definiendo y se lo ponemos cuando ya está por hacerse el parto. Cuando esté con 8 o 9 le ponemos una venoclisis por las dudas. Después nos hace, tenemos una tonía, una morragia por parto y cómo hacemos después para ponerle un suero. Bueno, entonces, una de las cosas que nos dijo Vale acá fue una vía no se le niega a nadie, ¿no? Y la verdad que eso es algo que ahora es anecdótico porque nosotros mismos nos dimos cuenta que no era necesario ponerle suero ni siquiera los 8 o 9 centímetros que esas contracciones estaban bien si progresaba bien ese trabajo de parto y si solo le dábamos ese tiempo para que esa mujer pueda avanzar y pueda parir. Y así fue que después empezamos a aplicar intramuscular la ocitocina para el alumbramiento activo sin tener el suero y fue una experiencia que tuvimos que vivirla para poder decir no es necesario poner un suero en los nacimientos y solamente esperemos para ver cómo transita porque el parto se da el posparto es muy fisiológico lo ponemos a la bebé en la teta y todo sale más que bien en la mayoría de las mujeres. Sabiendo que si necesitamos actuar intervenir que lo podemos hacer que tenemos una neonatología con mínimas intervenciones y que tenemos ambulancias en la puerta de la maternidad en el caso que tengamos que derivar pero sí poder activar los protocolos de emergencia en el momento que sea necesario y poder hacer la derivación oportuna. Los números nos muestran que la mayoría de las mujeres paren de forma natural el ingreso a niños de un 3-4% y la verdad que en el primer año es como que decíamos qué estamos haciendo solamente teníamos nos guiábamos por maternidad segura y centrada en la familia por algunos protocolos tuvimos que armar un montón de cosas porque era algo novedoso que sí íbamos agarrando de diferentes lugares y poder armar nuestros protocolos y nuestras guías pero sí esta cultura organizacional es diferente cuando empezamos a trabajar los primeros seis meses no había atención nos teníamos que sentar los diferentes trabajadores profesionales y no profesionales porque incluíamos al servicio de higiene a los administrativos a los cuidadores hospitalarios todos tenían que saber cómo nos manejábamos en la maternidad todos los procesos de atención que íbamos haciendo los teníamos que difundir entre todos para que conozcamos el funcionamiento del lugar y que si una mujer se encontraba con un administrativo con un personal de higiene y preguntaba dónde está el consultorio de lactancia sepa los días y los horarios y a dónde tenía que acercar a la mujer el dar respuesta al usuario con este hay muchos valores tuvimos una de las actividades al principio era pensar con todos estos valores y poderlos plasmar en el frente de la maternidad como el respeto el amor el cariño el trabajo el equipo el compañerismo el poder dar respuesta otra de de lo que otra de las de las cosas que también puedo transmitirles con esto de la señalética en la maternidad siempre tratamos de que los carteles las señales sean inclusivas la idea no es expulsar a la gente sino al revés que puedan entender que están en un lugar en donde acá siempre va a recibir una respuesta y muchas veces no es la maternidad justamente porque si es un embarazo de alto riesgo poder decirle a esa señora que entienda por qué no puede tener en la maternidad y cómo tiene que hacer o qué camino qué derivación tenemos que hacer para que ella pueda tener respuesta en otro lugar y que su bebé tiene que nacer en otro lugar y eso es una de las cosas que también reforzamos el tanestaje a las 36 semanas para que ellas también entiendan el camino de la embarazada nosotros lo discutimos con ellas también no es algo interno de los profesionales todos conocen cómo trabajamos acá cómo es la derivación con qué contamos y la idea es que se puedan sentir a gusto en un lugar donde podamos dar respuesta otra de las cosas que también quedaron ahí una de las preguntas era si hacíamos guardias de 24 horas la verdad que en la maternidad desde un principio pensamos las guardias de 12 horas las parteras los médicos sí hacen de 24 las parteras de 12 horas ¿por qué? y por todo esto el acompañar a una embarazada un parto un trabajo de parto normal fisiológico con los tiempos que necesita y en una primeriza por lo menos son entre 10, 12, 15 horas y la verdad que pensamos en que las guardias sean de 12 horas justamente por esto porque si volvemos al escenario de la UTPR del nacimiento del trabajo de parto hay un montón de interrelaciones conexiones y energía y empatía y todo lo que podemos decir de ese momento y en ese tiempo la verdad que sí que es un gran gasto de energía estar acompañando una mujer de esta forma y una de las cosas que pensamos es que las guardias sean de 12 horas se puede hacer en cualquier lugar es más que nada de ningún lado dice es más hay leyes que dicen que las guardias no deberían ser de 24 horas justamente por el agotamiento del personal y y en este lugar tratamos de organizar un servicio en donde las guardias deberían ser de 12 horas sabiendo que la maternidad está alejada muchas veces son de 24 horas y la idea es con este en este momento de pandemia donde se duplicaron los nacimientos y se nota el trabajo que aumentó mucho más y se está haciendo un poco agotador la guardia de 24 horas por eso la idea es poder pensar en otra vez en doblar y que sean de 12 horas bueno gracias Miriam acá hay una compañera que habla desde para vos Concha que no lo conoces desde San Luis Natalia Lenda está planteando que ella trabaja en una maternidad de baja complejidad en Mina Clave lo querés darnos un par de una ventanita chiquitita un gusto Nati y al final nos conocimos estábamos conociéndonos por mail pero me parece interesante que de a poquito vamos avanzando con todo esto que viene planteando Melina que yo creo que de a poquito se va avanzando y parece que acá allá hay unas sierras muy lindas ese lugar es muy bello donde está Nati entonces y la maternidad de Estela Carlotto también es un barrio muy verdoso no está metido adentro de una ciudad lo estoy tratando de ubicarla en el mapa son lugares bastante alejados de las ciudades tan condensadas Nati ¿vos cómo es? Hola para allá en una maternidad bajo bajo perfil iba a decir ¿cómo están? bueno yo trabajé siete años en el hospital de Mina Clavero actualmente no estoy trabajando ahí estoy acá en San Luis trabajé hasta fines del 2018 en el hospital de Mina Clavero pero bueno es un hospital referente acá en la zona en la zona detrás de la tierra que es esta este cordón montañoso que contás que sigue hasta acá hasta Merlo hasta San Luis donde estoy ahora actualmente acá a 100 kilómetros me mudé cerquita y la experiencia en el hospital de Mina Clavero es muy rico porque por ejemplo en la provincia de Córdoba es el único hospital en el cual tiene una mirada y un abordaje en base a los derechos y a la ley y está conformado por un equipo que esto creo que yo decía no teníamos todas las cosas no teníamos fileta de parto no teníamos nuestro banquito de parto para ofrecerlo que las mujeres pudieran traer su música para bajar la luz por ejemplo lo que usábamos era una estufa de esas que son color naranja entonces eso alumbraba y daba una luz tenue porque no teníamos una lámpara de sal pero sin embargo hacía que muchas mujeres de Córdoba y de alrededores vinieran a parir a nuestro hospital nosotros le llamamos el efecto turismo obstétrico porque venían de todos lados a nacer en el hospital por la forma de atención más allá de que fuera un hospital común y corriente sin otras materiales o demás sino que lo rico era y es el equipo de obstetras de obstétricas estaba basado sobre todo en obstétricas que era ya la llamaron en el 2001 a Lorena Musicarelli y Ana María Ruiz para justamente cambiar el paradigma de nacimiento ya que era un modelo totalmente intervencionista con muy malos resultados y la llamaron a ellas para que tenga otra mirada y ahí cambió todo y es lo que hoy es que es una maternidad segura central en la familia pero un hospital muy pequeño que fue nombrado igual a pesar de tener entre 200 y 300 nacimientos anuales al comienzo que ahora se duplicó casi triplicó por esto de que vienen muchas mujeres de otro lado y bueno quería comentarles mi experiencia en un hospital de muy baja complejidad pero con un nivel de atención excelente y de calidad altísima Bueno Nati la verdad que yo creo que por la hora y teniendo en cuenta que en España son muchas horas más adelante me parece que este cierre sería súper lindo porque evidentemente creo que se responde ¿no? a cuál es la escena y el escenario qué es lo importante puede ser en ese lugar chiquito puede ser pero en realidad lo importante es poder armar esa escena amorosa cuidada con la estufa que sea digamos no importa lo importante me parece que hay un camino posible y creo que estamos acá todas luchando por eso y creo que lo vamos a conseguir que lo estamos logrando así que esta red que hoy configuramos porque nos vamos enredando y después quedamos vamos a seguir haciendo seminarios para fin de año va a haber uno que va a ser el que hace siempre la defensoría que es un poquito más largo digo ¿no? y abierto absolutamente y yo quería agradecerle a Concha por todo lo que participaste y nos trajiste esas ventanas lo mismo a Melina y a las chicas del equipo que trabaja con ella son ventanas y a todas las que participaron que nos permiten entender que hay otras realidades y posibles y que acá estamos o sea la que necesita una decía y si yo quiero ¿puedo acceder? por supuesto que sí porque una de las cosas que tiene esta red es que nos permite pedir colaboración porque a veces esas colaboraciones nos abren la respuesta a muchos paradigmas cuando la hegemonía se nos plantea con los miedos las inseguridades los temores y ahora con la pandemia el temor triple digamos ¿no? me parece que estas experiencias dan cuenta de que si uno trabaja desde la posibilidad de la herramienta de que la mujer tiene todas las herramientas fisiológicas y el resto son profesionales universitarias que pueden acompañar ese proceso fisiológico todo va bien con las menores intervenciones leía una frase que decía cuando uno interviene antes el camino es más profundo y más complicado entonces poder pensarnos en esa práctica clínica me parece que es el camino así que nuestro médico invitado sigue en un expulsivo me mandó un audio del expulsivo me dice estoy en pleno expulsivo digo bueno todas lo vamos a entender lo vamos a invitar por otra vez porque ese paradigma que ellos trabajan a mí me gustó siempre porque es a donde la mujer quiera que creo que es un poco lo que se planteó hoy a donde quiera y como quiera y esa posibilidad de elegir nos desearíamos que sea para todos a nivel estado y en el estado me parece que están queriendo por lo menos en la provincia de Buenos Aires yo estoy muy convencida que hay una intencionalidad de ir para este paradigma pero vamos a tener que empujar mucho entre todas así que bueno las quiero saludar acá hay más preguntas de verdad se las voy a hacer llegar a las disertantes lo voy a hacer de verdad porque te lo prometen y nunca lo hacen pero te prometo que lo voy a hacer ¿quieren decir una última palabra de despedida a las chicas que hoy participaron Concha o Meli? Meli ¿querés decir unas palabras? Sí la verdad que me parece que todos estos encuentros hacen que podamos repensar muchas cosas muchas prácticas muchas estrategias si bien de acá capaz que salimos con estas ganas de hacer un montón de cosas nos encontramos después con un montón de obstáculos poder pensar en la la reglamentación en el marco legal en las normativas que se están llevando a cabo y poder pensar en los diferentes equipos con mismos objetivos y obviamente ¿no? que decisiones políticas insumos recursos pero pensándolos desde otro lado con otro marco hace que de a poco se vayan llevando a cabo las cosas creo que toda la labor que están haciendo las chicas que fueron hablando me parece algo maravilloso porque por algo se empieza y no podemos no 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 hacer dejar de hacer porque somos todos en algún momento estamos pasando o atravesando esta situación ¿no? ya sea nosotras mismas personalmente o familiares o amigas en busca en busca de estos nacimientos respetados y por eso creo que todos somos partes de este cambio de esta modificación y bueno en estas épocas de crisis de cambios de cuestionamientos tenemos que repensar un montón justo una de las de las preguntas era si habíamos hecho alguna diferencia en cuanto a costos la verdad que en el 2018 hubo una evaluación desde la Universidad de Moreno de un grupo de estudiantes de economía en donde sacó costos de lo que se gasta en un parto normal y en una cesárea en ese momento en el 2018 para un parto normal se gastaban 7500 pesos y para una cesárea se gastaban 25000 pesos la verdad que esos números nos hizo pensar que en cuanto a presupuesto y a costo también es una decisión poder pensar de esta forma y con menos recursos materiales porque si el recurso de la partera y de todo el equipo me parece que es muy valorable en este momento así que saludos a todos espero encontrarnos en algún otro momento con más novedades con más entusiasmo y que todo esto nos haga repensar y reflexionar acerca de nuestras prácticas también gracias Meli hay un estudio del doctor Belizán sobre el costo también muy interesante igualmente las mujeres necesitamos que inviertan en nuestro sistema de salud sexual y reproductiva